sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del bloque tv pero te haya suscrito al canal si no te has suscrito suscríbete para más contenido como este señor aquí vemos al artista cisnay en una discoteca gozándose la música del artista urbano roche rd supuestamente estas dos personas son enemigos pero aquí vemos como cisnay se goza la música de roche en esta discoteca señores para que ustedes vean que todo lo que ustedes ven aquí en la regreso es farándula señores eso es farándula señor activen la campanita para que se den cuenta cada vez que yo subo un vídeo al canal y y